Si reventamos el botón de likes y llegamos a los 1500 me gusta en menos de 3 horas, seguiremos subiendo más videos diarios de las noticias de Boca. Si sos nuevo y no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscribite ahora y activá la campanita para que te avise cada vez que subamos contenido. Ahora sí, vamos con el video. El once titular de Boca que iría de arranque ante San Lorenzo. Boca y San Lorenzo se verán las caras el próximo sábado desde las 17 horas en la bombonera. Y en ese sentido los de Diego Martínez están prácticamente obligados a ganar si quieren avanzar a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Por su parte los de Isúa están en una situación similar. Por tal motivo se espera un clásico apasionante con dos equipos que tienen la necesidad de ganar. La zona B está pareja. Lanús lidera con 23 unidades y un partido más, que son los mismos puntos que tiene Godoy Cruz. Un escalón más abajo aparece Estudiantes con 18 puntos y Newells con las mismas unidades. Quinto y sexto con 17 están Unión y Defensa y Justicia. Mientras que séptimo aparece Boca con 16 unidades y dos partidos menos que Lanús. Es cierto que una vez finalice esta jornada quedarán dos fechas más y que cualquier cosa puede pasar. Pero todo indica que el que pierda se quedarán prácticamente sin chances de avanzar a los cuartos de final. Boca todavía tendría una carta más en caso de perder, que es completar el partido ante Estudiantes. Aunque serían varios los equipos que lo superen en la tabla. Con la cabeza en San Lorenzo, Diego Martínez planifica poner lo mejor que tiene a disposición. Con Leandro Bray, Advíncula, Lema, Rojo y Blanco. Blondel, X Fernández, Medina y Zenón. Luca Langoni y Edinson Cavani. Además, Boca anunció la lista de citados y la sorpresa se la llevó Paul Fernández. Quien volverá a jugar después de un mes y medio. Te esperamos mañana a partir de las 15 horas para vivir en vivo la previa del Clásico desde la Bombonera y también para que puedas disfrutar del partido en vivo por Mundo Boca TV. El nuevo proyecto que aprobó Riquelme para la Bombonera. La reestructuración de la mítica Bombonera tiene en suspenso al hincha de Boca, que está a la espera del anuncio oficial de Juan Román Riquelme para el comienzo de las obras. Este tema fue motivo de quejas a lo largo de los últimos años por parte de los socios que no pueden conseguir su asiento para ver al Ceneice debido a la alta demanda de entradas. Sin contar aquellos exagerentes que aguardan hace tiempo por entrar en el sistema de abonados. Y ahora, según reveló el periodista Pablo Ladaga, el propio Riquelme le habría dado el pulgar arriba a un proyecto en particular para ampliar la capacidad del estadio. Y es una idea que se viene desarrollando desde el 2020. A continuación, repasamos todos los detalles, punto por punto. La remodelación tiene como principal objetivo expandir la capacidad del estadio, aprovechando el área actual del estacionamiento y añadiendo dos niveles sobre los palcos existentes. Este plan incluye cerrar los codos del estadio y agregar un techo completamente nuevo, lo que aumentaría su capacidad a 91.000 espectadores. Con esto, la bombonera superaría al monumental de River en términos de capacidad máxima para convertirse en el estadio más grande de Sudamérica. El diseño propuesto lograría una expansión notable en todas las secciones de la bombonera. La popular pasaría de 30.700 a 50.000 lugares, las plateas incrementarían de 20.700 a 34.200 y los palcos aumentarían de 2.100 a 7.200. Para llevar a cabo esta remodelación, se han considerado tres principales fuentes de financiamiento. Un patrocinador significativo, la venta de nuevos palcos y los fondos propios del club. En cuanto al sponsor, las vías de ingreso son varias, desde la colocación de publicidad en ciertos puntos de la construcción y otras que van por el lado del naming, que significaría cambiar el nombre del estadio incluyendo el nombre del auspiciante. ¿Y vos? ¿Modificarías el nombre del estadio para realizar este proyecto? Dejanos tu opinión, como siempre, en los comentarios. Bataglia explotó. Caso Almendra, su despido en la YPF y Riquelme. Sebastián Bataglia, ex entrenador de Boca, pasó por el famoso Libero Versus y tuvo que hablar de todo. En ese sentido, Bataglia reveló las fuertes frases que le dijo a Agustín Almendra en la picante discusión en un entrenamiento, su despido en la YPF y también le dejó un mensaje a Juan Román Riquelme y cómo fue su relación estando en Boca. Mirá. ¿Me hayan citado en una estación de servicio? ¿Lo tomás como un destrato? Sí, sin duda. Obvio. Tengo historia en ese club. Tengo mucha historia. La verdad que no solamente otros tienen historia. Yo también la tengo. Y tengo mi historia. Pero sí, no me parece que sea la forma, ¿no? El día que te quieren contratar, parece todo color de rosa, somos todo rubio de ojos celeste y después te vas transformando, ¿no? Pero hubiese estado bueno que haya sido de otra manera. No estuvo bien. Está claro que no estuvo bien. ¿Qué pasó con Almendra? Las reglas están para cumplir. O sea, si no, es cualquier cosa. O sea, cada uno hace lo que quiere. Entonces vos estás en un grupo y sos parte de esto y hay una cabeza, un entrenador, como decía recién, y una parte de dirigentes. ¿Es verdad que te dijo, como jugador ganaste todo, pero como entrenador sos un desastre? Sí, sí. No, no, no. Y la voy a decir porque no tengo ningún problema. Me dijo esa parte y hay otra parte donde me dice, vos ganaste cuatro gibertadores al pedo. Que nada más. Se me tiró ganaste cuatro. Definime a Román, jugador, compañero, y a Román, dirigente. A ver, como jugador, un fenómeno diferente a todos y ahora en esta parte, él como dirigente. Que es otra función. Un jefe difícil, como compañero y jugador, un fuera de serie. Porque quizás uno piensa de una manera y otro piensa de otra y hay que terminar de encarrilar todo y a veces, como digo, tenemos que estar todos en una misma línea para que las cosas se puedan dar. ¿Se equivocó en bajar a los jugadores del micro y meterte en el vestuario? Sí, totalmente. Totalmente. Yo no lo sabía. Yo estaba en conferencia de prensa y me entré después que si están arriba del micro, él como jugador no se hubiese bajado. Atención, Boca. Se sumaron tres clubes nuevos por Anselmino. Aaron Anselmino es una de las grandes joyas que surgió de las divisiones inferiores de Boca. Y desde el cuerpo técnico que maneja Diego Martínez, están muy contentos con su progreso. Pero también son conscientes de que su nivel, pese a la poca cantidad de partidos que afrontó, lo posicionó en la órbita de clubes poderosos de Europa como el Manchester United, Milan y hasta el Real Madrid. Y si bien el mercado de pases no abrirá recién hasta mitad de año, en Branson entienden que es muy factible que tanto los Red Devils como el Rossoneri lleguen con una buena cantidad de dinero para quedarse con Anselmino. Pero no son los únicos que están interesados en el defensor central de 18 años. A lo largo de las últimas horas, el periodista Ekrem Konur confirmó por medio de sus redes sociales que hay tres nuevos equipos interesados que están observando seriamente al juvenil y que podrían llegar a realizar una oferta formal para llevárselo en el verano europeo. El Benfica, Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen son los tres nuevos clubes que se meten en la pelea por el pase. Y también, según pudimos averiguar, desde Boca están a punto de tomar una decisión con estos rumores de su posible salida. Y sería un movimiento inteligente por parte de la dirigencia. Y es que Riquelme está analizando seriamente hacerle una nueva actualización en el contrato al Selmino que sería con el fin de aumentarle la cláusula de 20 millones a 30, mantener la duración del vínculo hasta 2028 y también, aumentarle el sueldo al juvenil. Desde el club, saben que es muy probable que se vaya en junio. Por ende, además de sacarle el máximo provecho a la venta, también buscarían que el club que lo compre lo deje a Boca un porcentaje alto de su venta futuro. Se va de Boca, Langoni y un posteo que encendió las alarmas. Como una de las máximas promesas del actual plantel Ceneice, Luca Langoni se afianza paso a paso en el equipo de Diego Martínez. El delantero deja buenas impresiones cada vez que tiene la oportunidad de jugar como titular. Y los hinchas lo piden en cada partido. En el último duelo del Ceneice, ante Central Norte de Salta por Copa Argentina, la joya de 22 años ingresó en el complemento y una jugada suya definió el trámite. Con una enorme corrida desde la mitad de la cancha, Langoni le ganó a dos defensores y dejó solo a Merentiel para el 3-0 final. Y ahora el delantero se perfila para compartir la delantera junto a Cavani en el Clásico ante San Lorenzo del próximo sábado. Pero mientras tanto, los hinchas quedaron intranquilos luego de ver su último posteo en redes sociales. Algo que hizo encender las alarmas en todo el mundo Boca. En su cuenta personal de Instagram, Langoni le agradeció a una empresa por haber encontrado el acta de nacimiento de su ancestro, que es un papel importantísimo para quienes inician el trámite para conseguir la ciudadanía italiana. Los hinchas relacionaron esta publicación a la posibilidad de que Langoni saque el pasaporte comunitario con el objetivo de emigrar con mayor facilidad al fútbol europeo en este o el próximo mercado de pases. Cabe recordar que Boca extendió el contrato el año pasado, alargando la vigencia hasta diciembre del 2027. Para colmo, clubes interesados no faltan y por ahí, esta sea la primera parte de una posible salida de Luka del Ceneice. En corto, Valentini habló de la renovación con Boca, Weygan presentado en el Inter Miami y Santi Jiménez a Boca. Arrancamos con esta tanda de noticias flash del mundo Boca con la presentación oficial del Chelo Weygan en el Inter Miami. El lateral derecho firmó su contrato y será compañero de Lionel Messi al menos hasta diciembre del 2024, con la posibilidad de extender el préstamo por un año más. A continuación, las declaraciones más importantes del Chelo en su llegada. Mirá. Bueno, la verdad que muy feliz de estar acá. Estoy muy contento de que un club como Inter de Miami se haya interesado en mí y hoy poder estar acá es un sueño. La verdad que adentro de la cancha aportar lo que mayor pueda agarra, corazón. La verdad que es algo que me caracteriza. Y bueno, siempre tirar para adelante, ayudar a mis compañeros, así sea dentro de la cancha como afuera. Y bueno, y afuera de la cancha, siempre con felicidad, disfrutar cada momento. La vida es muy linda. La verdad que pasé varias cosas y hoy estar hoy en día acá es algo extraordinario y bueno, trato de disfrutar siempre. Seguimos con más noticias y ahora el que habló en el día de ayer fue Nicolás Valentini, quien todavía no define su continuidad en el club, dado a que no hay acuerdo entre Boca y el jugador para lograr la renovación. Y pese a que los focos hoy en día se los llevan Selmino, el nombre de Valentini también aparece en la órbita de muchos clubes. Y Boca aún no resuelve esta situación. En ese sentido, el defensor central habló de cómo va la negociación, fue breve y dijo lo siguiente. La última, Nico. ¿Te vas a dar allá para pensar en Boca? ¿La renovación ya está encaminado? ¿Cómo viene eso? Sí, estamos hablando y bueno, esperemos que se pueda dar todo. Gracias, Nico. Y cerramos con la noticia relacionada al caso Santiago Jiménez. ¿Jugar en Boca es un sueño que vas a intentar cumplir algún día? Me gustaría poder jugar en Boca Juniors porque mi papá jugó ahí y me inculcó el ser hincha de Boca desde que era chiquito. Después a mí me tocó jugar en Cruz Azul, me hice hincha de Cruz Azul y es por eso que soy hincha de Boca y de Cruz Azul y me gustaría poder regresar a Cruz Azul y jugar en Boca también. El delantero, que no para de hacer goles en el Feyenoord de Holanda, manifestó su deseo de jugar en Boca, pero claramente es casi imposible que se dé ya que lo siguen muchos clubes top de Europa. Tottenham, Benfica, Atlético Madrid, West Ham, Manchester United, Chelsea y Arsenal están interesados en él. Habrá que ver si decide llegar a Boca y cumplir su sueño o dar el salto a uno de estos clubes top en junio.